Hola, ¿qué tal amigos? Gente de YouTube, ¿cómo están? De verdad, espero que se encuentren muy muy bien. En esta ocasión vamos a aprender a tocar esta muy buena canción, este cover que sacó Natanael Cano, Pídeme la Luna. Una muy buena canción para tocar en guitarra acústica. Así que pues nada, ve por tu guitarra y comenzamos. Antes que nada, para tocar esta canción vamos a utilizar un capo o una cejilla en el traste número 1. Esto nos va a facilitar un montón poder tocar esta canción. Así que recuerda, capo o cejilla en el traste 1. Vamos a ver cómo sonaría el principio del tema. Para tocar esta canción vamos a utilizar nada más tres acordes. Con tres acordes vamos a poder tocar todo el tema de principio a fin. Además, el tema siempre se toca de la misma forma. El primer acorde que vamos a hacer es un Sol mayor. Vamos a cambiar ahora a un Am7. Recuerda, es como el Am normal, pero levantamos el Edo 3. Después un Re. Vamos a tocar este Re. Este Re es como un Do, pero subimos dos trastes. Tocamos de la quinta cuerda hacia abajo. Puedes tocar también tú un Re normal, un Re mayor normal, incluso un Re7. Pero en lo particular a mí me gustó este Re para esta canción. Y regresamos a Sol mayor. Entonces con estos tres acordes y en este orden vamos a tocar todo el tema. Recuerda, Sol, Am7, vamos a Re, repetimos Re y regresamos a Sol. Y tenemos que ir repitiendo. Como te pudiste dar cuenta, la primera parte de la canción la estamos tocando nada más con un rasgueo hacia abajo. Muy sencillo, ¿ok? Y regresamos a Sol. La siguiente parte del verso y a partir de este momento ya todo el tema lo tocaríamos con un rasgueo. Un rasgueo bien sencillo. Vamos a irnos al Sol mayor y tocamos sexta cuerda como bajeo primario. Rasgueo hacia abajo. Quinta cuerda, bajeo secundario. Rasgueo abajo. Muy sencillo. Y tenemos que cambiar ahora a Am7 y vamos a hacer lo mismo. Solamente que ahora el bajeo primario comenzaría en la quinta cuerda. Rasgueo abajo. Bajeo secundario, cuarta cuerda. Rasgueo abajo, ¿ok? Y para el Re lo mismo. Nada más que ahora tocaríamos bajeo primario, quinta cuerda. Rasgueo abajo. Bajeo secundario, sexta cuerda. Hay que subir nuestro dedo tres, ¿ok? Así sonaría más o menos el rasgueo checa. Bien, vamos a practicar nuevamente la parte de los versos para que veas cómo sonaría con la letra, los acordes y el rasgueo. Las horas más lindas, las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si hoy ya me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser conmigo. No quiero ni pensar si hoy ya me faltas tú. No quiero ni pensar si hoy ya me faltas tú. Y bien amigos, ahora pasaríamos a la última parte de la canción que sería la parte del coro. Aunque como te dije anteriormente, todo el tema siempre se toca de la misma forma, incluso el mismo rasgueo. Vamos a practicar de igual forma esta parte para que veas cómo sonaría con la letra, los acordes y el rasgueo. Sin embargo, como siempre, les invito a suscribirse a mi canal, dejar acá abajo sus comentarios, decirme qué les pareció este video. Y por supuesto que le regalen un me gusta al video. Nos estamos viendo muy pronto. Cuídense. 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 Cuídense.